Este es un módulo de nivel primario de 24 aulas. Realmente aquí, querido alcalde, se hizo magia, se hizo un cambio. Voy a mostrar en el momento de hablar las fotos del antes y del después. Y creo que es para que estemos todos contentos en esta nueva infraestructura educativa que dará escuelas dignas para juventudes dignas, como lo repite nuestro querido alcalde. En esta mañana que estamos aquí presentes, en mi persona está la voz, el sentir de todo el equipo que lo acompaña. También saludo a la prensa, cruceña. Y decirle alcalde que el apoyo lo hacemos con el corazón, con la fuerza y las ganas. El ingeniero Percy Fernández es y será progreso para la ciudad de Santa Cruz. Siempre, querido alcalde, lo diremos y lo representaremos. Están unos cuantos alcaldes que son de la oposición. Y lo voy a decir, señores, con nombre y apellido. Son las logias, grupos de poder. Está don Germán Antelo, que es una pena. Él es un médico. Podría hacer una gestión como médico, no deshaciéndolo a usted. El deber y medios de comunicación. Y lo digo así, querido alcalde. Si el deber va a agarrar hasta esa funcionaria, nos hemos enterado, porque hay periodistas más de 50 despedidos que dicen que están en una campaña con tres periodistas. Si van a destruir a una servidora pública que defiende y dice la verdad, alcalde, le vamos a meter batalla, porque estamos con la verdad y la frente en alto. Percy Fernández Áñez da la mano en gesto de cariño y amistad. Vamos a destruirlo al alcalde ahora por eso, en gesto de cariño y amistad. Percy Fernández Áñez jamás fue de otra forma. Fue siempre así, estuvo un médico amigo de usted, que fue compañero de infancia y quería venir a escribir un artículo, ojalá lo publique el deber, donde decía Jopti Urenda que siempre usted fue así, alcalde. El alcalde Percy Fernández da su mano en muestra de absoluto cariño, en muestra de amistad y no con otra falta de situación que se está queriendo ver. No lo veo correcto, alcalde, como mujer, hoy veo un artículo de este medio, El Deber, donde indican que sus acólitos y mujeres seré yo, señores, pero yo quisiera, alcalde, porque sí me voy a defender, en principio, yo voy a aplicar la ley porque aquí no se está diciendo la verdad. Cuando habló la señora periodista conmigo y usted, alcalde, yo estaba sentada al lado del alcalde porque era un acto protocolar, era un desfile cívico y se me despojó de la silla. Esas son las cosas que no se dicen, no se dice la historia completa y no voy a hablar, alcalde, porque prometí no hacerlo, a pesar de la falta de ética del otro lado. Alcalde, estaremos siempre apoyándolo, no puede ser que se esté por un gesto, un acto, haciendo semejante escándalo. Desde mañana voy a publicar y pido que lean los artículos, que los hago con el corazón. No soy la única que escribe, cada uno de estos señores manda insumos, porque también dice, esa choca no escribe ningún artículo. Sí, alcalde, represento a este grupo de trabajo que da los insumos y vamos a poner las famosas coplas. Con Pedro Rivero Mercado. ¿De qué moral se jactan? Uno debe tirar una piedra cuando tiene una moral intachable, no cuando tiene semejante cola de paja y malos comportamientos y todos en este pueblo nos conocemos, alcalde. Todos, cada uno de nosotros conocemos quiénes somos y a dónde vamos. No decirlo de forma pública sería ser falsa. Jamás, alcalde Persi, esta servidora va a ser falsa. Siempre demostraré y diré lo agradecida por la oportunidad, pero sabe que, alcalde, somos arquitectos elegidos por usted, que estamos a su lado y hoy estamos entregando el módulo educativo número 71 a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Sí, alcalde, no voy a permitir fotos malintencionadas y voy a defender mis derechos. Aquí hay una abogada en el consejo, otra mujer, alcalde, y si por el hecho de darle la mano en solamente muestra de afecto y cariño, alcalde, porque he sido compañera, sepan, los del hijo mayor de Persi, igual que mi esposo. El alcalde me conoce de toda y la absoluta vida. El alcalde me daba la mano y le hacían un redondito. ¿Sabe quiénes hacen estos actos de vandalismo? Esa gente ociosa de Germán Antelo, de sus aliados circunstanciales y de la gente que no tiene ni siquiera menos uno en las encuestas, alcalde. ¿Cómo se llega y se gana? Que participen, alcalde, en las elecciones y ganen. ¿Cómo se ganan, señores, unas elecciones? Con obras, con cariño y con acciones diarias. Estamos entregando tres escuelas a la ciudad de Santa Cruz, obras de forma diaria, alcalde. Y si esto no es trabajar, no sé qué significa trabajar. Decir que estamos actuando, protegiendo a nadie. No, señores, el que manda en el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra es el ingeniero Persi Fernández Áñez. Esta ciudadana estudia lo que el alcalde le encargó. Nadie habla, y me lo podrán confirmar todos los compañeros aquí sentados. Nadie habla. Nadie en Santa Cruz y en ese gabinete puede tomarle el pelo al alcalde Persi Fernández, que lo sabe todo, y él es el que manda. Inclusive entramos hasta con cierto temor de no cumplir con la labor designada. Aquí nadie se hace el vivo. Aquí nadie anda haciendo chistes. Estamos calladitos y son reuniones con todo este gabinete, con todos los concejales. Y lo que hay es un máximo respeto, cariño, y hay un aprendizaje en cada una de esas reuniones de cada uno de nosotros. Yo en este momento represento la voz de todas estas personas sentadas. Me la han dado el día de ayer. Nos hemos reunido dos días y estoy hablando con el corazón puesto y con toda la sinceridad del mundo, queridos profesores, queridos vecinos, queridos directores, queridos compañeros. Aquí, alcalde, no se dice la verdad, no se dicen las horas que le metemos de trabajo. ¿Por qué este medio que apoyaba abiertamente a Roberto Fernández, yo no pensaba ser una servidora pública, era una señora que trabajaba en la empresa privada, siempre apoyó las malas gestiones? ¿Dónde estaban las obras, los colegios, los parques? No había nada, alcalde, pero sí, a esa gente no hay que criticarla. Hay que criticar por envidia que tiene el dueño de ese medio, al ingeniero Percy Fernández Áñez. Que lo critiquen, que salgan grandes titulares, que una mujer seria defiende al mejor alcalde y al constructor de la ciudad de Santa Cruz. Me voy a sentir orgullosa. No vamos a dar más lugar, pero era el sentimiento de gente indignada, que no creemos que lo que está pasando se dice la verdad. Jamás el alcalde Percy fue distinto, siempre fue así, pero lo principal en usted, alcalde, es el trabajo y las más de 10.000 obras que se han construido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El alcalde que ha apostado por la educación, con orgullo, aquí están los maestros, los alumnos que estarán en este establecimiento, querido alcalde, de 24 aulas, ojalá lo saquen en titulares, con plaza de recreación, con snack, parqueos, planta libre, cubierta, direcciones, sala de profesores, cancha polifuncional, tinglado con graderías, baterías de baño. Estamos hablando de un colegio que albergará a 2.000 niños del sistema fiscal, a niños, alcaldes, donde le estamos dando equidad, igualdad, y hemos igualado, hemos igualado, señores, aquí no hay la brecha con el colegio particular, estos son colegios más bonitos, más dignos, bien diseñados, con todas las condiciones técnicas necesarias, y aquí, alcalde, hoy se inaugura el número 71. Jamás vivos en el titular del deber, que vengan y nos cubran, alcaldes, me alegro que por lo menos vengan y nos cubran, y conozcan lo que estamos haciendo. Siempre nos cubrieron los medios que ellos mismos denominan de Michi, porque así es esta Santa Cruz. Pero yo digo, Dios mío, ¿dónde está la moral de esos dueños? Porque uno, para hablar, tiene que tener grandes morales, que tiren la piedra el que en este pueblo no tiene sus grandes cosas, y cosas que todas las conocemos. Yo tengo padre de 90 años, y le puedo decir, alcalde, que sé cada historia de cada una de las familias, que hoy soy las grandes familias poderosas, ojalá sean dignas, ojalá toda su situación sea bien habida, porque eso es lo que se quiere, señores, no destruir, sino construir, alcalde, que es lo que hacemos a su lado. Tenemos nueve módulos construidos y en ejecución en este distrito municipal. Está el colegio Víctor Paz, secundario, de 24 aulas en funcionamiento, el módulo educativo Víctor Paz, de 18 aulas en funcionamiento, el módulo educativo Víctor Paz inicial en funcionamiento. Aquí es el único distrito donde hay un centro educativo, alcalde, con todos los módulos primarios, secundarios e inicial, que es un verdadero ejemplo. Muchas felicidades a todo este distrito. El módulo educativo Mamerto López, el módulo educativo Ney Sanglaril, el módulo educativo especial, que en este momento está en ejecución para esos niños que tienen discapacidades. Aquí estamos trabajando para todos. El módulo educativo que hoy día estamos entregando, el módulo educativo Félix Oroza, que está en ejecución. Y como decía el arquitecto colega, en este distrito, señores, concluiremos toda la demanda ejecutiva. Si eso no es trabajar, no sé lo que significa trabajar, no sé lo que significa hacer cosas por la gente que lo necesita. Es muy difícil un proceso de licitación pública. Se han atravesado por muchas instancias, entre medio el que se nos vuelquen seis concejales municipales. El llegar hoy y concluir estas obras también necesita el apoyo. Aquí está sentado el órgano legislativo que hace posible que estas obras hayan seguido adelante, alcalde. Y agradecer a las empresas que se presentan, que construyen, pero que tienen toda la buena voluntad, señores. Aquí no estamos en mafia, como lo quieren demostrar. Simplemente, alcalde, construimos. Aquí se adjudica, hay más de 280 empresas trabajando en la secretaría, en la cual usted ha puesto la responsabilidad. También trataron de decir que eran 10 empresas, el mismo diario mayor el deber. Y es la primera vez que lo expreso, señores. ¿Sabe cómo se siente uno en su casa? Con la mayor impotencia de tanta desinformación y de tanta difamación. También agradecer a la empresa constructora, Enca y Costa, al director adjunto, Luis Ernesto, Robertito, Fabiola Bazán, Efraín Colque. ¿Y sabe qué? Y somos contentos de poder estar y formar parte de la historia de este gran cambio en la ciudad de Santa Cruz. Muchas bendiciones y muchísimas gracias.